Cuando salimos del vacunatorio, digamos, lo primero que escuchamos fue la música y me apareció como el broche de oro. Re contenta, súper feliz, la verdad que me siento muy bien después de haber vacunado. Muy ansiosa, no miento, no pude dormir hace dos días desde que me dio el turno el sábado. De emoción que no me entra en el cuerpo. Yo creo que esto es un antes y un después, para poder seguir adelante. Esperanza, sí, es amor, es libertad, es poder volver a abrazarnos y encontrarnos con los seres queridos, así que es una felicidad enorme.